Yo siempre he dicho que todo es un proceso, por ejemplo, un gusano crece, crece, crece que llega un momento que se convierte en mariposa pero durante el proceso de convertirse en mariposa, si nosotros agarramos esa pequeña cubierta que tiene, lo ayudamos a romperlo pues le estamos haciendo un daño grandísimo porque cuando ya se convierte en mariposa no va a tener fuerza para volar porque es que la naturaleza es algo increíble, lo mismo pasa con los niños, ¿qué pasa? Yo evito muchos adultos que agarran niños y los tratan como si fueran adultos, donde en verdad son niños los visten como adultos, donde en verdad son niños es que a veces inconscientemente nosotros estamos alimentando la hipersexualidad infantil Bien, yo fui a una comunidad en estos días y había una niña, pero la verdad es que esa niña, qué sé yo, llegaba como a 8 años, 7, quizás 9 pero es de esas niñas que cuando tenga 15 años va a parecer de 24 Tengo una amiga así, que cuando tenía 11 años parecía 16 y todos los hombres andaban detrás de ella hasta que ella le decía su era, pero bien y la niña, toda la gente, porque no era solamente la niña, porque ahí está bien, su físico es así no lo puede esconder, pero es la vestimenta que le daban los padres a la niña le ponían una licra, que son de esos pantaloncitos engomados pero es que las licras, yo entiendo que son para mujeres adultas y para hacer deporte y todo eso le ponían una licra a la niña y la niña tenía unos muslos así y todo el mundo miraba a las niñas, todo el mundo miraba a la niña, todo el mundo miraba a la niña y cuando yo me inquieto un poco y voy y le digo a la niña, ¿con quién anda? con el padrastro, voy, voy cuando el padrastro y le digo y su madre, me dice, la madre está trabajando en la capital, o sea aquí y eso fue en un pueblo que está como, qué sé yo, a 100 kilómetros de aquí o sea, la niña estaba con el padrastro, ni siquiera con el papá porque con el papá, no, está bien, tranquilo, es el papá pero con el padrastro, y la niña, era una niña como medio inquieta y lo malo no era todo eso, sino como la forma que vestían a la niña y es que muchas veces los adultos no permitimos que nuestros hijos crezcan es que andan personas teniendo hijos por ahí que ni siquiera tienen capacidad para sustentarse ellos mismos ahora qué será para educar a un niño y los niños deben ver contenido para niños los niños deben vestir con su cosita de muñequito, cosa de niños agarrar a una niña, pintarle la boca, estamos adelantando al proceso agarrar a una niña, ponerle, qué sé yo, ropita sexy, que tacone y cosas así es bueno que los niños, ellos agarren la ropa de los varones inventen como queriendo ser como papá, como mamá pero es porque nosotros somos un ejemplo para ello no porque nosotros queramos vestirlo como porque es que todo tiene un proceso ese tiempo llegará, pero mientras tanto esa niña no debe ocuparse de eso o ese niño no debe ocuparse de eso lo de ellos debe ser jugar, aprender y dormir y alimentarse, más nada a eso están los niños, comer, ir al baño, dormir, jugar y aprender si tienen la edad de aprender, más nada y es que de verdad tenemos que abrir un poco los ojos en cuanto a eso y ver qué educación le estamos dando a nuestros hijos nuestros hijos deben escuchar canciones infantiles nuestros hijos deben ver películas infantiles nuestros hijos deben vestir con ropas de niño no ver novelas, las novelas son para las mujeres adultas no para los niños, hay lenguaje, hay contenido hay acciones que no son para un niño y debemos tener en cuenta eso es muy lamentable yo he dicho que todavía no voy a tener un hijo porque no me siento preparado para tener un hijo yo por ejemplo con los niños soy muy permisivo si un niño me dice mira quiero un helado yo un helado le doy si un niño me dice quiero una tablet yo una tablet le doy porque es que soy muy permisivo y yo sé que eso no es muy bueno porque el niño no se va a criar con una buena conducta pero hasta que yo no trabaje todo eso no voy a tener un hijo porque un niño no es algo que debe llegar es algo que debemos planear con tiempo económicamente en tema de educación, vivienda todo tenemos que tenerlo planeado antes de tener un hijo los preservativos son baratos y aquí en Dominicana son gratis no joda hombre